¡Suscríbete al canal! 11.15 minutos de la mañana, Radio Natividad, nuestra línea, 0276-343-1662 y el 0414-7001533. Este fin de semana la Pastoral Vocacional de la Dioses y de San Cristóbal se prepara para la Pascua, la Pascua Vocacional 2018. Y nos acompaña el Seminarista Ángel Pérez para comentarnos, para darle la invitación, más información de esta actividad. Bienvenido Ángel. Muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días al Padre, Joan. Bueno, invitarles a esta actividad que vamos a realizar durante este próximo fin de semana, que es la Pascua Vocacional y está en el marco de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En esta actividad pues vamos a contar con el apoyo de las comunidades religiosas, también de los seminarios que hacen vida y se ha elegido como sede Palmira, la parroquia San Agatón. Tendrá tres momentos la Pascua Vocacional. Bueno, será un momento muy especial de oración, como todos los años, el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua. Y a nivel mundial se tiene este momento especial de oración, pero ahora con mayor énfasis, con esta invitación también de la Conferencia Episcopal para tener cuatro días de oración. A los que va a estar unido también esta Pascua, esta Pascua Vocacional 2018 de la Dioses y de San Cristóbal. Ángel nos decía que tiene tres momentos, va a tener tres momentos esta Pascua. Sí, esta Pascua Vocacional tendrá tres momentos y un poco la respuesta a lo que el Papa está también pidiendo, una iglesia en salida. Entonces las comunidades religiosas y los seminarios, hemos visto la necesidad también de esta Pascua Vocacional, digamos que con dos ideas principales. Una, pues crear comunión y lazos de fraternidad, por supuesto que existen, pero afianzarlos y fortalecerlos. Luego salir también un poco, mostrar que las comunidades religiosas, los seminarios, formamos parte como iglesia también de la evangelización. Y luego celebrar juntos, ¿no? Entonces el viernes será una jornada de oración y reflexión que tendrá como sé la Casa del Sembrador, la Casa de Oraciones Sembrador en Patiacitos, que la llevan las hermanas siervas de Jesús y también un motivo de festejo, pues la beatificación de la Madre Carmen Rendiles, ¿no? Entonces allí nos uniremos y la reflexión del día será imagen del buen pastor. Será el tema de reflexionar, orar. ¿Quiénes pueden participar de este momento de jornada? ¿Quiénes pueden participar? Esta jornada, digamos que es una fase preparatoria, ¿no? La invitación está para los animadores vocacionales, que son los laicos que trabajan en las parroquias. También para las religiosas, los religiosos, sacerdotes, seminaristas, aspirantes. Y también todo aquel que se sienta llamado a llamar, ¿no? Eso es importante. ¿Comienza a las dos? ¿Hasta qué hora aproximadamente esa jornada? Pues se tiene previsto que comina a las seis. ¿Sí? Va a tener dos reflexiones. Una va a ser por el padre Edwin Contreras. Va a ser un poco todo lo que es la imagen a nivel bíblico, la imagen del buen pastor a nivel de escritura. Y una segunda ponencia que va a ser de Fras José Gregorio Lobo sobre la cercanía y el acompañamiento en la pastoral vocacional a imagen del buen pastor. Y dentro de estos momentos también se tendrá un testimonio, un poco de la vida de la Madre Carmen. Y habrán momentos de oración, ¿no? Después de cada reflexión. ¿Luego el sábado? ¿El segundo momento? Muy bien. El segundo momento del sábado será una jornada de evangelización. Que le hemos elegido como lema para esta jornada de evangelización. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Comenzará a las ocho de la mañana. Nos congregaremos todos allí en la parroquia de San Agatón. Se iniciará con una hora de reflexión que estará a cargo del párroco, el padre Adelmo. Y luego nos distribuimos por las distintas comunidades, ¿no? Tenemos que evangelizar siete sectores, pero la comunidad, la parroquia también nos va a apoyar con los laicos, con los niños de confirmación. Y pues esperamos más o menos entre seminaristas, aspirantes y religiosas y religiosas, esperamos llegar por lo menos a unos 200 evangelizadores. 200 evangelizadores en Palmira, el sábado. El sábado. Esta actividad, digamos, será durante la mañana la evangelización. Luego en la tarde, a las 3 de la tarde, tendremos un encuentro dirigido sobre todo hacia la juventud también de Palmira. Pues la parroquia, como es una parroquia llevada por la Orden Agustina, están celebrando el año de la juventud agustiniana. Entonces en el marco de todo esto también el párroco y la comunidad nos ha dicho, pues vamos a hacer una actividad para los jóvenes. Entonces a las 3 de la tarde estarán convocados los jóvenes de Palmira y también los de los grupos juveniles más cercanos a la zona, a que se acerquen y pues que compartamos junto la alegría también de sentirnos llamados por Dios. Y la jornada concluye el domingo. La jornada concluye el domingo con una peregrinación. Tienen como peregrinar. Una peregrinación, hemos colocado peregrinación vocacional, ¿no? Un poco también en marco al jubileo de los 800 años de la comunidad mercedaria. Ellos han dispuesto una puerta santa. Entonces pues el motivo será salir desde Patiecitos, la Casa del Sembrador, hacia el Seminario Mercedario, donde atravesaremos juntos la Puerta Santa por el jubileo de los 800 años de la Orden de la Merced. Y pues será una... Durante el peregrinar que vamos a hacer, vamos a meditar a un vialuchis. Un vialuchis, la Vía de la Luz. Y pues presentar a ese Jesús que es buen pastor. También tendremos allí un icono del buen pastor, el cual irá en procesión. Y pues allí están invitados todos los fieles de Palmira, cualquiera que quiera celebrar con nosotros. Y ganar también indulgencias con este jubileo de los padres mercedarios. Pues bien, la invitación para todos a participar de esta Pascua vocacional, esta motivación vocacional con las diversas actividades. Este peregrinar también muy importante el domingo a las 9 de la mañana. Pueden venir fieles de otras parroquias también. También de otras comunidades a unirse a esta fiesta. Además de participar del jubileo, como decía Ángel, del jubileo de la Merced, de los padres mercedarios. Que allí en el seminario en Palmira, allí tienen la Puerta Santa. Y pueden ganar indulgencia el próximo domingo 22 de abril en la fiesta del buen pastor. Y esto pues fortalece la Pastoral Vocacional y el trabajo que han venido realizando los amigos de la Pastoral Vocacional. Las visitas a los colegios, las convivencias, cómo va todo el proceso de las convivencias, de los aspirantes. Han tenido también el encuentro de monaguillos ayer. Sí, ayer estuvimos en el encuentro de monaguillos. Fue muy positivo, digamos que a pesar de la situación de transporte, contamos con la presencia de alrededor de 100 monaguillos. 100 monaguillos. 100 monaguillos asistieron. Fue una experiencia bastante enriquecedora ver a esos niños peregrinar con esta alegría. Y como lo decía también el padre Javier, quien fue quien guiese la homilía el día en la Basílica Nuestra Señora de la Consolación. Pues que era alegre ver que todavía existen niños con esa alegría para servir en el altar. Eso nos motiva a nosotros para ver que también Dios sigue tocando los corazones y sigue llamando a muchos a trabajar en su iglesia. ¿Y las convivencias vocacionales para el Seminario Dios de Sano? ¿Cuándo serán las próximas? Bueno, tendremos la convivencia el fin de semana 4 y 5 de mayo. 4 y 5 de mayo para el Seminario Mayor y 5 de mayo para el Seminario Menor. Entonces, pues allí todo aquel niño joven que desee conocer nuestro seminario, que desee ver cómo se forma en el seminario, pues puedan acercarse a esa convivencia y allí también discernirnos si el Señor le llama a ser parte de esta familia que es el Seminario Santo Tomás de Aquino. Y también sabemos que ya están preparando el Festival Vocacional. Sí, también estamos el Festival Vocacional que se realizará el 27 de mayo, domingo 27 de mayo, en las instalaciones del Seminario Santo Tomás de Aquino. Invitarle a cualquier grupo que nos escuche, si usted tiene un grupo en coro, en la parroquia y desea participar, pues lo importante es qué tiene que hacer. Primero, pues la composición de la canción, que sea de tilde vocacional, que también tener presente que va hacia un público juvenil, sea a modo de un himno, sea movida. Y luego formalizar su inscripción antes del 20 de mayo. Sí, entonces, digamos, tiene un mes, más o menos, un poquito más de un mes, para concretar la propuesta. Eso se puede hacer para mayor información. Usted se acerca a la página del seminario, a César Cerdote, Facebook, o se comunica a los números, por allí está robando ya una publicidad. Y pues entonces formaliza su inscripción y participa. Bueno, nos alegra que la pastoral vocacional esté tan activa en todas estas actividades, promocionando las vocaciones, el llamado de Dios a la vida sacerdotal religiosa. Mucha información hemos compartido, por ello repetimos nuevamente las redes sociales, donde pueden estar revisando siempre la información de todas estas actividades. Muy bien, al César Cerdote San Cristóbal en Facebook. César Cerdote. César Cerdote. San Cristóbal. San Cristóbal en el Facebook. La página es seminariosta.org, sí, ORG, y también el Instagram, César Cerdote San Cristóbal. Bueno, toda la información, pero a la más cercana principalmente, la de este fin de semana, la invitación nuevamente. Sí, la invitación a la Pascua vocacional. Recuerden, viernes 2 de la tarde, Casa de Oración, el Sembrador en Patiositos, sábado durante la mañana de evangelización, pero importante poder participar del encuentro, que será a las 3 de la tarde, en el atrio de la parroquia San Agatón, y el día domingo, pues, invitarlas a ganar indulgencias y a caminar junto con nosotros, con los seminaristas, religiosos, sacerdotes, y pues, ir allá al Seminario Mercedario, desde Patecito a las 9 de la mañana, las 11 culminará con la Eucaristía en el Seminario Mercedario. Bien, gracias Ángel Pérez por acompañarnos, el seminarista del Seminario Dioses Sano, de la Pastoral Vocacional, por toda esta información, por la invitación, recuerden, el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua, el próximo, así que, oración por las vocaciones, y a participar de estas actividades de la Pastoral Vocacional. Escuchemos música, ya venimos con más de Nota Eclesial. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 957 FM.